Siempre me ha gustado el mundo de la cocina y decidí realizarlo con CCC. Uno de los motivos por que elegí hacer el curso de CCC es porque podía hacer luego prácticas en una cocina de un hotel. Soy John Michael de Ibero Tegui, jefe de cocina de hotel de Londres desde hace 8 años. Los alumnos vienen aquí, desarrollan sus conocimientos y adquieren amplios conocimientos que tenemos en una cocina de hotel. He quedado muy satisfecha con las prácticas, he podido llevar a cabo todo lo aprendido en el curso y la verdad es que me han tratado muy bien y me han enseñado fenomenal. En CCC somos conscientes de la importancia de realizar unas prácticas presenciales al finalizar tu curso a distancia. Por eso, trabajamos diariamente en realizar acuerdos con empresas para poner en práctica lo aprendido. Disponemos de más de 800 empresas en la bolsa de prácticas de CCC. ¿Tú también quieres hacerlas? CCC 902-2021-22